Yo he tenido que salvar personas que la jalan para ese callejón. Aquí yo salgo. ¿Qué pasa? Se refiere a callejones de la sursa que se han convertido en guaridas seguras para asaltantes, que usan motores y los pasillos estrechos para escapar luego de cometer sus fechorías. A gente tiene miedo hasta de pararse en los negocios, a comprar, porque los ladrones lo interceptan, le quitan lo que tienen. Y ve tracando los callejones que se meten a tracar y arrebatar las cosas como que ya han trabajado. Los motores que andan y andan rápido. Olga Ortega, quien desde hace más de una década vende desayunos en una esquina de Cristo Rey, afirma que no pasa un día sin que en su zona ocurra un robo. Oye que no hay delincuencia en Cristo Rey. Mira allí atracaron hombres a las 12 del día y le llevan casi medio millón de cuantos. Entonces, ¿cómo es? Uno no se puede sentar y que solo así, la gente tiene que estar en movimiento porque se atracan. Aunque el ministro de Interior y Policía indicó que en lugares donde se ha implementado el plan Mi País Seguro, la delincuencia se redujo significativamente, comunitarios y comerciantes dicen que la inseguridad persiste. Mientras para las comerciantes la situación en sus sectores cada día es más difícil, por lo que se han visto en la necesidad de cambiar sus horarios para evitar ser presas de los ladrones. Tenemos temor de que se nos tiren, ¿tú me entiendes? Porque si se llevaron nada malo material, pero muchas veces se están cobrando con la vida. Nosotros cerramos a las 7 y media de la noche, ahora estamos cerrando de 5 y media a 6, que esté claro el día. Los comunitarios dicen que diariamente uno de sus residentes es víctima de los delincuentes. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Sandy Cuevas, Noticias S&N.